Música mi carrera, pasándole por la vera. Y si la calle está dura, entonces coja por la acera. Aunque no sabía hablar, no sabía cómo. Y a la rica te cae que je viva el 6. Ah, 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 ah. Oye, Golo, Golo. Dale ahí, dale, Golo, Golo. Ah, ah, ah. No me dejo que reggae tú lo quieres. Punto, 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 punto. No me dejo que reggae tú lo quieres. ah de todos los lados del ron y lo que tenemos aquí vamos 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 a empezar la pista quién es la pista empiezalo tú vamos tu nombre tu nombre oye steven hookah yo rapeo de una vez oye ya que sabes que represento loco es de tres no tengo una nueve te corto con el gilet jaja que lo que es manito a tu mujer y yo la mangue oye que lo que es manito no malboro light ah en esta vaina yo pelo you wanna fight santiago comiendo la vaina dime que no voy a así que lo que es manito oye no te arrimes pero estoy rapeando con el tigre que parece un mime ah manito loco digo oye guay guay si tienes los aretes es los mangos el bill supply ah 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 ok empiezalo dale dale mani no tú 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 tírale porque yo no voy a tirar vamos vamos tírale para que se emocione baby quién es quién es ahora oye él es mani gucci brada pero yo le doy respeto porque ahora mismo tengo la vaina del puesto no le pare loco que yo estoy borracho pero la menor y me conoce porque soy un cuero macho yo se lo meto loco de noche y de día steve hookah loco alma avería saco la pitola o saco la escopeta te doy en la cabeza y te quito las dos cretas y que te pasa loco yo me tiro pa tu casa con una cuchilla no con una aca 30 balas te doy hasta con una pala man con tu mujer porque ella es una cuera mala y esa gorra la compraste a 10 pesos pongo a tu mujer loco yo me bajo este queso mani gucci brada yo 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 shhh de la pinta de la pinta La pinta, pon la pinta, pinta. Cállese, cállese. Yo mando, yo mando, yo mando. He got it, he got it. He got it. Tato, tú te bajas el queso. Tato, ratatouille. Tú eres tan guapo que me fui. Tú no eres de nada tan bon. ¿Qué tú estás pensando? Ni ese tenis donde lo compraste. No estoy rimando, hombre. Rappero de silicon, pero un falso fariseo. Baricón tú eres la rubia King Kong. Te to dejando anchovir como un batopón. No hagas que eres loco, me convierta en locotrón. Yo sola palán, quiten el toy, le vi. Tú eres mojón, te aflochao por lambón. ¿Tú sabes cómo es el nombre de él? He. Steve Home, tú eres loco. ¡Maldita rata! Tú tienes garrapatas para los melatas. Tú eres feo, tu mujer es chata. Son las paredes satas. Steve siempre vende la mata. Yo la consigo en Manhattan. No fuerces con mi coro que te aplatan. Después que te aplatan con las 12, no retoces. Un par de balas te ponen en el canal 11. A mí me están buscando por nombre Steve. Me cambié a nombre 11. No, no.